Pudimos hacer como alguna de mis canciones en diferentes idiomas Hola, 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 ¿cómo están? Espero estén felices El video de hoy es un video muy raro Ya que todo comenzó con una historia de Instagram Desde la cuenta de mi papá Padres, no saben lo emocionado que estoy Miren, vengo aquí a mi casa, a su casa Y no saben lo que me llegaron Miren estas cajas de mantel, está increíble Aquí un clavado y por favor vean esta Barbie Está impresionante Estoy muy emocionado Y la verdad es que me quedé pensando Isabela se va a rayar, le encanta, le van a encantar Pero a Luciana y a las balitas también La verdad es que quiero preguntarles a ustedes ¿A quién se las enseño? ¿A Bella nada más o también a las balitas? La verdad es que ver a Luciana también se va a emocionar muchísimo Así es, mi papá estaba indeciso De quién le iba a enseñar esa hermosa sorpresa Las encuestas dijeron Los estudios científicos Las encuestas dijeron que a la mini bala y a mi Ok, ya casi, ya casi va a venir Luciana, Belita y Camila Pero miren esto, voy a voltar la cámara para que vean Tienen que ver esto, se van a emocionar muchísimo Vean esto, vean esto, vean esto Wow Se la rifaron, ahí vamos, ahí vamos No cierren, cierren los ojos Oh, Cami ¿Belita ya está? Ya está Ay no, pero cierren los ojos Cierren los ojos ¿Qué creen? ¿Qué? Hay una sorpresa, cierren los ojos, ¿ok? ¿Ya están listas? Sí ¿Listas? Vengan para acá Ven a abrirlos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Lu? Es Barbie 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 es la que descubre y explora Wow Mira, tiene ahí, obviamente tiene sus binoculares para descubrir, para explorar Es aventurera, ¿sabías? Es un maldito porque obviamente siempre viaja Mira, ¿qué hay aquí, Lu? ¿Qué hay acá? Un avión ¿Un avión como cuál? ¿Cómo es su viajada? ¡Tienes listos! Están buenísimos ¿Qué tú sabías que a Barbie le encanta viajar? ¿Qué? Te lo hago, lo siento, lo hago Me tiene sus gorras Traen una gorra para el sol, ¿verdad? Sí ¿Y qué más traen? ¿Su bloqueador? Me encanta viajar Me encanta viajar A mí también, me encanta viajar Barbie es exploradora Barbie es exploradora, sí Y es muy aventurera también, ¿verdad? Es valiente Es muy valiente Barbie, ¿verdad que sí? Oigan, ustedes son muy inteligentes ¿Te gusta viajar, Elena? A mí me encanta viajar también Oye, ¿y tú? ¿A ti te gusta viajar? No ¿Podemos ir a París? ¿A París quieres ir? Un día vamos a ir, está bien Chócala Oigan, yo soy de París Me voy porque me voy a China Y Jao Mi nombre es localita Solita de China Oigan, yo soy muy bien Oigan, yo soy de las dos ¿O podemos ir a España? ¿Quieres ir a España? Sí Me parece buena idea Soy de España Las dos Salía Voy a hablar Flaningo Más bien, Flaningo ¿Puedes abrir Barbie? Sí ¡Claro que sí! Mira Esta trae su areñero ¿Por qué sabe más? Mira ¡Wow! Mira Camila Mira ¡Wow! Y aquí juega Mira Te deberías hacer algo como de idiomas O sea, yo creo que deberías hacer un día un viaje Digo, un video así como de Viajar por todo el mundo Puedes hacer eso 24 horas viajando por todo el mundo O mentirle a tus fans Así que viajo Por 24 horas Y son puras fotos Estaría increíble La acción que les tienes que ver ¿Qué? 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 Podemos hacer como alguna de mis canciones En diferentes idiomas ¡Uff! Estaría súper cool Está increíble ¿Qué no lo es ahorita? Lo voy a hacer ahorita ¡Sí! ¡Es increíble! Bueno, pues a mí Ibala se quedó allá jugando con Barbie Y a mí me dejó por aquí A Skipper Y de este lado también Nos dejó a Stacy Y a Chelsea Vean también Y está súper tierno Miren, aquí está Skipper Que trae su cámara Los binoculares El iPad La backpack Y está súper cool Y aquí está Chelsea También que es la chiquita Y vean, trae un perrito Bebé Un peluche Obviamente Los audífonos Porque la música nunca falta Y trae su backpack Está súper cool Y es mejor que nos acompañen A escuchar mi momento En mi paréntesis Konnichiwa Ole, ole De México para el mundo Y hao Halo Súper Halo No, Halo Para los que no sepan Es hola en alemán Pues estamos en el inicio De la canción Ya puse ahí En el traductor Cuando las luces no brillan más Siempre la busco en algún lugar Y vamos a ver Cómo suena en alemán Porque está un poco difícil Leerlo Cuando las luces no brillan más Siempre la busco en algún lugar Ah, eso es realmente Cuando las luces no brillan más Siempre la busco en algún lugar Cuando las luces no brillan más Siempre la busco en algún lugar Buenas tardes Bonjour Mi nombre es Sameli Balin Y el día de hoy Les cantaré en francés Ok, ya Ya hablando en serio Se me tocaron Unas quesadillas No, pero no crean Que estamos hoy nada Es un gorro de policía Ni nada No, no Producción Necesitamos nuevos disfraces Oh, de policía También estaría bueno Como Siento sus sombras Su vibra Pásale, pásale, pásale ¿Qué, qué, qué, qué? No está haciendo mal Adelante Soy un fail de policía Bueno, ahora sí Vamos a cantarla en francés Ya traduje la letra No sé si dice Bala está mal Bala es un tamal O sea, bala está mal O bala está mal No lo hice tan mal No rima Pero no lo hice tan mal Canta y no llores Que cantando se alegran Cielo Y llorando Los corazones Gracias ¿Corte? 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 Sinceramente yo creo Que este va a ser El más difícil De todos A ver Siéntelo Siéntelo Oh, está tocando La minibala Esperen un minuto Oye, ¿tú puedes Cantar mi momento Conmigo? A ver Cuando las luces No brillan más Siempre me busco En algún lugar Siento su sonda Su vibración Firme retumba Mi corazón ¿Qué más te? A Tashibua Beladek Ah, ¿verdad? ¿Se la creyeron? No dije nada Es broma Subete a mi moto Subete no majo Gua gua Fíjate Subete no majo Gua Botashi O Tsuku Tsukamae Tsukamae Saritai Ok, esto va a estar Aún más Y cada vez Se va complicando más Subete no majo Gua Watashi No sé Ahora, espérense Subete no majo Gua Katisai Tai Ya, ya lo tengo O sea Subete no majo Gua Watashi O Tsukamae Gua Gua Saritai Bueno, quedó mejor Quedó mejor Todavía no Todavía me falta Perfeccionarlo Pero quedó mejor Y todo fue Esta vez Mi nombre Me presento Mi nombre es Vaya Vala Valencia Pues ahora sí Empecemos amigos Ok Martina Mi amiga De la diversión De Martina Tendrá que corregirme Tantas cosas A ver Siente la fuerte Siento la música Que bello Ven, lo hago fatal Fatal Estoy muy Siente la fuerte Siento la música Estos valores de España Por favor Por favor Díganme Qué tan mal Lo hice Yo sé que no Lo hice bien Pero de 1 a 10 Más o menos Qué calificación Me darían Ustedes Siento la música Siento la música Siento la música Me limpio Siento la música Sí Guau Sí Llegó Parque Daisy A México ¿Qué? Se cerró A 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 Una sirena. Y por secreto, ¿qué? Por uno, ¡tacos! Sí, efectivamente sí está en México. Sabía que se iba a otro lugar. ¿Se va a ir a otro lugar? Sí. ¿No sabes a dónde? No. Pues les cuento que Barbie se va a ir a otro país. ¿Lo puedes creer? ¡Sí! Se emociona. Sí, les cuento que Barbie se va a Perú con Francia y Carson. Va a estar increíble. Estén súper atentos a su canal y a su Instagram. ¡Buen viaje, Barbie! Bueno, Lovers, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Subo video los... ¿Cuándo ha sido domingo? ¿Cuándo ha sido domingo? ¡Exacto! Subo video los cuándo ha sido domingo. Y si les gustó este video, comenten aquí abajo si les gustaría otra de este tipo de cosas. ¡Esperen, esperen! Comenten aquí abajo cuál fue el idioma que más les gustó. A mí yo creo que fue el francés. ¿A ti cuál fue el tema que te gustó? En inglés. Pero yo no lo hice en inglés. O, esperen, ¿qué? En chino. ¿En chino? Ok, me parece bien, me parece bien. Y bueno, les mandamos besos rápidos e intensos. Y Barbie, que de hecho ahorita está en el avión a Barbie. ¡Adiós! ¡Buen viaje! Hola, hola, soy la bala. Denle like a mis bobadas. Ya me voy, yo soy la bala. Suscríbanse a mi canal. ¡Sí!